Música Buenas tardes, bienvenidos a Cocinando con Yadira Maravillas y en esta ocasión vamos a hacer una ensalada de repollo morado que queda muy buena y está muy fácil de hacer lo que vamos a ocupar es medio repollo morado picado finamente una lata de elote escurrido un chile serrano picadito en cuadritos un terzo de taza de mayonesa media taza de crema, crema natural, crema ácida de la que es crema para los tacos dos jitomates picados en cuadritos y media cebolla picada en cuadritos y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a echar nuestro elote nuestra cebolla el jitomate el chilito serrano la crema y el tercio de mayonesa y se me pasó decirles vamos a echarle poquita sal la sal es a su gusto y también un poquito de vinagre entonces vamos a echar poquito vinagre y poquita sal la sal es a su gusto de ustedes entonces ya meneamos todo ya que quede todo bien incorporado ya va a estar nuestra ensalada y esta la pueden acompañar con lo que ustedes quieran con una carne asada con pollo pollo asado pollo rostizado pollo en el horno con unos visteces dorados unas chuletas con lo que ustedes gusten entonces ya está nuestra ensalada y así es como nos queda nuestra ensalada de pollo morado espero y les haya gustado esta receta si les gustó denle like compartan el video en sus redes sociales y pues muchas gracias por sus suscripciones y estaré subiendo videos dos o tres veces por semana y nos vemos en el próximo video